La Cámara del Libertador TV en esta oportunidad se hace presente en el municipio de la ciudad de La Cruz para hablar con el señor Luis Calomar, intendente de la localidad. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Primero que nada, me gustaría que nos comente, o si nos pueda hacer un pequeño, un breve resumen, acerca de las actividades o todo lo que tenga que haber desarrollado durante la gestión 2019. Bueno, justamente ayer fue la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo, donde nosotros expusimos todo lo que hemos desarrollado en el año 2019 y parte de estos meses, en el 2020, donde en realidad, y la verdad que fueron muchas las obras que hemos podido concretar, obras importantes, hemos avanzado mucho en colores punetas, en adoquines, en renovación de iluminación, en iluminación nueva en los barrios donde no lo tenían, hemos concretado obras de cloaca, hemos, la verdad que muchas obras en el resumen hicimos mucho, sabemos que falta mucho, pero tenemos el acompañamiento absoluto del gobierno de la provincia y eso nos ayuda a poder realizar las obras que por recursos propios sería imposible, como la obra tan importante de repalimentación de nuestro acceso, una obra muy costosa que el municipio no está en condiciones de hacerlo con sus recursos, y bueno, el gobierno nos atendió, entendió la importancia de esa obra, y bueno, ya lo pueden disfrutar ustedes también ahora cuando ingresaron seguramente. Y también hemos invertido mucho en maquinaria, hemos comprado una retroexcavadora nueva, una New Holland, a través de un leasing, hemos también adquirido una moto niveladora, que nos faltaría una cuota para terminar de pagarlo, con el apoyo y el acompañamiento de la moto niveladora del gobierno provincial también, así que muy contentos, yo creo que fue exitoso este año de gestión, lo consideramos así, y sobre todo, y lo más importante, todo lo que se nos viene, lo que tenemos proyectado con el gobierno de la provincia, están a iniciar obras de la primera etapa de la escuela técnica, una escuela que creamos hace un año, ya este es el segundo año de la escuela técnica, con más de 80 chicos que asisten a la escuela técnica, nosotros donamos en los terrenos, ahí contigo a la terminal de ómnibus, y se va a empezar en breve, se empieza la obra de la primera etapa de la escuela. También en ese mismo sector de nuestra localidad, se empieza una cancha de hockey de césped sintético, también una cancha profesional, también porque acá hay muchos chicos y chicas que practican ese deporte y no tienen un lugar adaptado para el deporte, y también empiezan esos, hemos trabajado mucho con el Plan Iberá, donde nos incorporamos en el Plan Iberá 3, y yo calculo que a fines de abril estarían comenzando las obras también, de un centro de interpretación muy importante en el casco histórico de la ciudad, frente a la Plaza San Martín, también incluye la renovación de la plaza, y para poner también una obra que va a ser muy importante, puesta en valor una calle, la Avenida Primer Centenario, que es la única calle que respeta el trazado de las misiones jesuísticas, digamos que es una calle que está detrás de la municipalidad, que une las dos plazas, tanto la San Martín y la Vergrano, son cuatro cuadras, eso también incluye la obra esta del Plan Iberá 3, así que muy contento por todas esas cosas, tenemos obras prioritarias como el hospital, por ejemplo, que estamos trabajando con el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, teníamos un problema ahí que era el problema de la titularidad, de los terrenos donde está ubicado actualmente el hospital, bueno, hemos trabajado con el acompañamiento del gobierno de la provincia, y hemos solucionado ese tema de la titularidad, así que ahora estamos en la etapa del armado del proyecto ejecutivo para nuestro nuevo hospital, que avanzó bastante, se definió unas cosas importantes ya para avanzar sobre ese proyecto ejecutivo, a través del Ministro Claudio Politz, y bueno, y lo importante de todo esto es que pudimos, también estamos, hicimos mucho esfuerzo en ordenarnos financieramente, porque fue un año complicado este, fue donde la coparticipación perdió contra la inflación como 20%, y bueno, y todas las dificultades que trae el elevado porcentaje de inflación todos los meses, que fuimos acompañando al personal también, para que nos queden muy retrasados sus salarios, hemos aumentado el 85% en nuestros dos años de gestión de los salarios del personal, hemos dispuesto ya el 40% para este año en etapas de trimestral, en forma trimestral, bueno, estamos trabajando mucho, nos están acompañando mucho, el gobierno de la provincia nos está acompañando mucho en todo lo que planteamos, y el gobernador estuvo en un montón de oportunidades estos dos años de gestión, y entendió algunas cosas que veníamos planteando hace mucho tiempo, y, por supuesto, ese acompañamiento hace que se empiecen a traducir y a verse las obras, ¿no es cierto? Bien, tema presupuesto, podemos ahondar un poco más, ¿cuánto es el presupuesto que hoy en día están manejando, está aprobado ya? ¿El presupuesto también viene acompañado por una ayuda por parte del gobierno provincial? No, no, el presupuesto no, el presupuesto nosotros lo calculamos de acuerdo a los ingresos coparticipables, más los ingresos genuinos, digamos, que tenemos en los municipios, eso andaría en 88 millones de pesos por el último presupuesto que se aprobó, y bueno... ¿Para este año aumenta? Sí, sí, es eso lo que se estima más o menos, ¿viste? Eso es bastante incierto, porque la coparticipación es un recurso donde ingresan de acuerdo al pago de los impuestos, a veces aumenta, a veces disminuye, nosotros, por ejemplo, el mes de diciembre fue un mes muy malo de ingresos de coparticipación, el mes de enero fue un mes bueno, y bueno, estamos también hablando el otro día con la gente de Hacienda de la provincia, y una situación un poco incierta, ¿viste?, de qué va a pasar con los recursos coparticipables. Nosotros tenemos el 45% de los ingresos destinados a salarios, la carta orgánica nos autoriza hasta el 50%, tenemos un poquito por debajo del máximo, digamos, y bueno, trabajamos así, el día a día, digamos, y vamos tratando, como te decía, de transitarlo de forma ordenada para no cometer los vicios a veces de la administración de los gastos, de pasarte de rosca con los gastos y no van a dar con problemas. Tema salud, ¿se viene preparando de alguna forma para en caso de que se presenten, o si es que ya hay, ¿cuál es el protocolo, si tienen un protocolo en caso de dengue en la ciudad? Sí, nosotros estamos trabajando en descacharizado de los barrios, ahora vamos a iniciar en los lugares, en carnavales ya lo hicimos, en lugares donde va a haber mucho, donde van a haber muchas personas, hacer fumigaciones previas, esos trabajos los estamos haciendo, y el protocolo de salud está a cargo de la salud pública, que es provincial, de acá, de nuestro hospital San Antonio de Pado, que venimos trabajando en coordinación con ellos, y viendo algunas medidas que correspondan para ir realizando y no dejar que la cuestión no sobrepase. Pero hasta ahora acá no hubo ningún caso ni de dengue, ni de coronavirus menos, así que no. En cuanto a los servicios que brinda, ya nos acaba de comentar el tema de calle Cuneta, cómo están trabajando, pero respecto a agua e iluminación, ¿en qué estado se encuentra? El agua es un servicio muy bueno que tenemos, una covesa que maneja el servicio de agua acá, donde tenemos prácticamente el 99% o el 100% de las personas consumen agua potable, agua buena, agua subterránea, que eso es lo importante. Y con respecto a, ¿cuál te pregunta me hiciste? De iluminación, bien, estamos tratando de ir renovando la iluminación tradicional, los focos incandescentes por luces LED. Hace poco hicimos una compra importante de 100 farolas LED. También estamos renovando la iluminación del Estadio Sagento Cabral, por la iluminación LED también, que eso es doblemente beneficioso, porque no solo que baja el consumo al mínimo, sino que también en el mantenimiento, prácticamente no tiene mantenimiento, tiene 4 o 5 años y todo funciona como corresponde, 4 o 5 años sin mantenimiento, una farola común, digamos, tiene meses de uso, después de que yo no hablo, hay que sostener muchas partes, entonces es dificultoso poder mantenerlo, más costoso el mantenimiento. Si bien la lámpara LED sale un poco más cara, pero te dura mucho más tiempo. Tema turismo, ¿se preparan, tienen algo nuevo, algo que están proyectando? ¿Cómo está la situación del turismo, los servicios de turismo locales? Estamos trabajando mucho con los prestadores de servicios locales, porque nosotros vemos un incremento importante en este último tiempo de gente que nos viene a visitar. Imagínate que hace 3 años había 3 hoteles acá, 4, y ahora hay 12 lugares donde se recibe gente, así que hay un hotel muy lindo en la costa del río, no sé si usted lo conoce ya, el hotel del río, después están todos los otros hoteles que fueron reinvirtiendo y poniendo en condiciones también. Después hay muchos lugares, hospedajes, cabañas, que año a año va aumentando la cantidad. Hoy tenemos alrededor de 250 camas para visitantes, digamos, en los distintos lugares donde se hospeda gente. Va incrementando, y nosotros estamos trabajando justamente con los prestadores de servicios en un programa de desarrollo local, también de desarrollo local turístico, con acompañamiento del Ministerio de Turismo de la provincia. Y bueno, vemos que hay mucho interés, hay unos empresarios también interesados en hacer turismo de recepción acá, para poder conectar desde este lugar, o poder conectar a Chapeyú, a la Laguna Iberá, porque como ustedes saben, estamos sobre la ruta 114, que conecta a 130 kilómetros de la Laguna Iberá, que es una ruta la más turística, siempre decimos, la más turística de todos los accesos a Iberá, porque ahí tenemos un lago de 5.000 hectáreas, tenemos los tres cerros, tenemos estancias jesuíticas en el camino, tenemos el paso mesa, y después, por supuesto, la Laguna Iberá, que es el atractivo de los turistas. Estamos trabajando en ese sentido, el centro de interpretación que se va a construir, tiene que ver con eso, porque tiene que ver, vincular lo jesuítico con la Laguna Iberá, contar un poco la historia, va a tener un sector que va a ser un lugar donde va a contar nuestra historia, como el inicio de las reducciones acá, pero también va a tener otro lugar físico para poder contar de qué se trata el tema del Parque Nacional Iberá, así que muy contento con eso que estamos desarrollando a través del senador Frinta, del plan Iberá 3, que estamos, si Dios quiere, poder concretar este año para iniciar las obras de ese local, de ese edificio. Del desarrollo económico en la localidad, ¿cómo ve? ¿Hay acompañamiento por parte de la mano privada, digamos? Mira, nosotros siempre lo decimos que nosotros tenemos, es un pueblo bastante alejado de la capital, damos casi 500 kilómetros de la capital, pero con bastante vida propia, digamos. Acá, por ejemplo, hay dos empresas arroceras muy grandes, donde absorben alrededor de, tienen alrededor de, entre las dos empresas estarán en 500 empleados, aparte de eso, que son las arroceras, los molinos arroceros, que no solo la producción en sí del arroz, sino la elaboración del arroz, las dos empresas producen y elaboran su arroz, y exportan el arroz. Una de las empresas hace arroz ecológico, que exporta al gran Común Europeo. Y, aparte de eso, tenemos la ganadería, que hay alrededor de 88 empresas, pequeñas empresas familiares, digamos, en el sentido de ese aspecto, también son generadoras de mano de obra, y eso también hace, como lo que te explicaba, que es una localidad que tiene vida propia, comercial, digamos, ¿no es cierto? Hoy justamente hay un remate de una consignataria de Curuzú, o sea, se hizo acá en la Cruz, y normalmente hay dos remates al mes de consignatarias de distintos lugares, de una muy grande e importante de acá en nuestra localidad, y siempre se hace con consignatarias de afuera también, se hacen remates televisados, se hacen remates físicos también, así que eso genera también una mano, genera mucho trabajo, y tenemos las empresas forestales, donde Maciza, por ejemplo, tiene alrededor de 17.000 hectáreas de pino, donde están empezando a sacar, ahora no sé cómo, ahora estaba un poco parado el tema de, estaban exportando madera china, ahora creo que está un poco suspendido por el tema del coronavirus, pero aparte de Maciza, que tiene esa cantidad, sobre las lutas 145, también tiene como 2.000 hectáreas más, y debe haber alrededor de, según los datos del Ministerio de Producción, alrededor de 30.000 hectáreas de bosques implantados acá en el departamento, y una cantidad de casi 500.000 cabezas de ganado también en nuestro departamento, así que eso también genera mucho movimiento comercial y permanente. ¿Se puede decir que por parte del municipio se tiene en cuenta la ecosustentabilidad, digamos, es importante esto de parte de la cuestión? Totalmente, totalmente, sí, seguramente. Bien, y en cuanto al parque automotor, ¿en qué estado se encuentra parte de la municipalidad? El parque automotor. Es decir, si los servicios de recolección de residuos tienen autos, motos para recolección de residuos, ¿en qué estado se encuentran? Nosotros recolectamos, tenemos un servicio municipal, la recolección de residuos es directamente municipal, hacemos 6 veces a la semana, recolección de residuos, se paga un canon de 100 pesos por mes a los beneficiarios, digamos, y bien, andamos bien, andamos bien siempre cambiando con respecto con el tema de los horarios, que eso dificulta un poco, invierno, verano, pero no estamos trabajando muy bien en eso, tenemos un problema que todos los municipios no tienen, que es los basurales a cierre abierto, estamos muy preocupados por eso y por eso iniciamos una obra de una planta de tratamiento de residuos con recursos propios también, en un predio de 4 hectáreas que adquirió el municipio, y que, bueno, estamos construyendo, te digo, con despacio, ahora estamos, ya implantamos un galpón de 17 por 40 metros, estamos cerrando paredes, ahora levantando paredes para poder hacer el cerramiento total del galpón, y hace poquitos días estuvo el proveedor de las herramientas que vamos a ir adquiriendo para el funcionamiento de la planta, y nosotros estimamos que a fin de año, nosotros, si todo anda bien y podamos hacer las inversiones que hacen falta, a fin de año tendríamos que estar trabajando ya con nuestra planta de tratamiento, y empezar a pensar en hacer desaparecer ese basural de asilo abierto que lo tenemos todavía, y que tanto daño hace al medio ambiente, a las napas, muy preocupado por eso, nosotros en una localidad donde, como te decía, tomamos el agua subterránea y nos vamos a perdonar si contaminamos las napas con ese, con los residuos, por supuesto, y por eso estamos, hemos planteado ya el gobierno de la provincia, seguramente vamos a obtener algún beneficio, alguna ayuda a través del gobierno de la provincia para poder concluirla, pero tenemos la firme decisión de terminar en este año, dejar solucionado, dejar habilitar la planta de tratamiento. Tengo entendido que tiene un proyecto, el proyecto todavía está habiendo, en cuanto a lo que tiene que ver con el aeródromo, renovación, es lo que tienen proyectado para el aeródromo, ampliación, ¿qué es? Sí, sí, nosotros tenemos en el predio donde está el aeródromo actualmente, dispusimos para un parque industrial, todavía no tenemos incomodidad, no tenemos problema de lugar, porque tenemos, si bien tenemos contrato firmado con cuatro empresas para instalación de nuestro parque, le seguimos los terrenos, estamos trabajando con eso, bueno, está un poco demorado con la situación también de iniciación de obras, ¿no? Hasta tanto tengamos el espacio liberado, digamos, para el parque industrial, no habría inconveniente el aeródromo, pero sí tenemos, ya empezamos a pensar en un futuro cuando tengamos problemas con los terrenos ahí, porque es un, tenemos un predio de 75 hectáreas y el aeródromo corta en forma diagonal, digamos, los terrenos, entonces, como que nos limita mucho, así que seguramente en alguna oportunidad vamos a salir a hablar con algún particular que tenga algún terreno que nos venda, que nos ceda o para poder hacer las inversiones correspondientes y poder volver a reubicar el aeródromo que actualmente está en estos terrenos. ¿Y en qué estado se encuentra actualmente? ¿Algún servicio al aeródromo? Sí, si bien hace unos años había más movimientos de aviones, ahora que los últimos años está un poco parado, pero vienen siempre los aviones oficiales, el gobernador siempre viene en su avión y comentamos mucho, hablamos mucho con los pilotos que dicen que está en perfecto estado en la pista, siempre lo mantenemos, el PRIAR está ahí también, así que ellos hacen el cuidado también de los animales porque hacen los animales en el día de lluvia, hacen un poco de baches, pequeños baches pero bueno, nosotros los mantenemos, hacemos un mantenimiento con arena regularmente y corte de pasto para que se mantenga siempre bien nuestro aeródromo. ¿Poder levantarlo, renovarlo al aeródromo le traería beneficio a la población? Yo siempre, hubo un momento donde un empresario acá local tenía intenciones de poner un taxi aéreo, nosotros estamos a cinco horas de corriente, la verdad no, en avión son 40 minutos, 50 minutos, siempre es llamativo pero bueno, las inversiones las tienen que hacer los privados, nosotros habría que hacer en esos casos porque lo hablamos en esa situación una vez, la instalación de hangares, la construcción de hangares que antiguamente había, después se fueron destruyendo, no hay más hangares, eso sería como obra principal digamos para que funcione algo así y después la inversión del privado que tiene que aparecer la inversión de algún privado que tenga la idea de poner algo como esto. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. poniendo todos los detalles y bueno, si quiere agradecer, le agradecemos parte del Libertador TV y el Libertador el diario. Bueno, muchísimas gracias por acercarse hasta acá, sé que no es fácil llegar hasta acá así que le agradezco y bueno, estamos disponibles para cuando lo desean, quieren después en su momento recorrer algunas de las cosas que estamos haciendo, no comenté pero estamos trabajando muy fuertemente ahora en nuestra costanera, estamos haciendo algunas inversiones también y bueno, por ahí si quieren recorrer alguna de las obras que las estamos haciendo o a mitad de año 15 de agosto que las fiestas patronales si quieren nos acompañar y yo creo que las obras van a estar bastante más avanzadas así que les invito y así podamos recorrer con un poco más de tiempo los lugares de nuestro pueblo que son un pueblo muy lindo muy pictoresco y está creciendo gracias a Dios está creciendo mucho tenemos mucho aporte como te decía mucho aporte de los privados y bueno muy contentos también con las cosas que estamos pudiendo concretar gracias a Dios gracias a Dios